no sé ni cómo me llamo hola abuelo qué estás haciendo aquí qué haces aquí hablando conmigo ve allá y ayuda a otros hola qué tal mi nombre es eduardo y hoy estamos aquí con un nuevo juego para el canal de clau y edu gameplays es un juego que se llama vibrant venture y bueno este es un juego que encontró clau en los recomendados de roblox y es un juego que la verdad se ve muy bonito es un juego en 2d ok bueno no sé 2d tiene cosas mezcladas de 3d con 2d y en el que vas avanzando de lado básicamente así como al estilo de mario bros eso es la idea ok y bueno pues vamos a empezar a ver qué tal está se ve muy bonito el juego lo poquito que vi ahorita cuando cuando clau se bastante cool tenemos un bonito pueblo son las 6 y cacho ahí calabacitas y estamos en una casa bueno yo soy el chico que está ahí de pelo rojo y me gusta bastante el juego vamos a ver qué tal está este juego chicos y bueno ya empezó todo aquí estoy yo podemos usar el teclado o el control me gustaría usar el control pero no me quiero mal acostumbrar así que vamos a usar ahorita el teclado o puedo usar las flechas es cierto pero tendría que jugar cruzado bueno voy a intentar lo normal vamos a ver qué onda con esto ya salimos a calabazalandia no sé qué es aquí vean vean qué bonito qué hay aquí no hay nada interactuamos con las personas cuando el templo está bajo ataque no puede ser el templo en serio porque no me habían dicho hay una tienda aquí no dice que podamos entrar pero bueno tenemos que ir a ver el templo que está bajo ataque chicos algo está pasando en nuestro hermoso pueblo cuántas calabazas tiene que ver algo con halloween tal vez no sé ni cómo me llamo hola abuelo qué estás haciendo aquí qué haces aquí hablando conmigo ve allá y ayuda a otros tú qué estás haciendo bueno ya llegamos aquí parece ser que aquí es para el templo vamos a investigar chicos como pueden ver ser de mi padre muy guay qué defensa tan débil para tanto poder algo así a que no tenía tantas defensas esto para tanto poder que tenía y si esto volteará el mundo de cabeza will be a breeze no que será muy fácil voltear al mundo de cabeza con esto es lo que entiendo más oh no las gemas no hoy qué chido traje tiene ese cuate qué pasó hasta luego perdedores creo que se cayó se murió ahí viene ay miren todos tenemos colores que chido ojalá pudiera usar a los otros se podrán usar en otras bases a lo mejor cada uno tiene un poder especial la música también está muy buena aunque ahorita para grabar el tutorial yo que digo para este este gameplay nada más se los voy a poner su música porque no sabemos si tiene algunos derechos y bueno pues vamos a comenzar supongo que en esta primera misión nos van a enseñar cómo es que se juega el mundo 1 bueno y se está es que yo voy de sanos cambia exceso vía de menú aunque podemos acceder a otras opciones usando el menú que bien que bonito menú opciones index ok no sé qué es eso ok ok para irte a otros mundos pues tienes que regresar a hacer algunas misiones yo supongo bueno no uso el mouse no sé por qué quiero usar el mouse pero bueno hold left shift el shift que apretemos el shift ahí con eso corre cable y aquí está mi amigo que podría usar el control bueno ahora voy a usar el control a ver qué tal se siente con el control para que sea más al estilo consola y aquí te cambia luego los controles ahí está con el rt y el rt es este de acá atrás bueno pues vamos a ver qué onda y esto qué oh se rompen qué chido bueno un fantasmita lo podrás pisar como si fuera mario bros oh sí ay se le cae la esa como si fuera un honguito qué padre L más A o sea bueno la palanca más A vamos a ver muy bien movimientos muy padres no vamos a ver qué onda seguimos una luna corremos aquí yo creo corre y mantiene la ok ah bueno es para que no caigas tan rápido que haces como el helicóptero negra ok seguimos por aquí tengo esa cosita me está acompañando qué padre y aquí bueno vienen algunas instrucciones sprinting es muy importante entre más rápido corras los más alto llegarás ok entiendo cuidado honguito y llegamos a esta parte obviamente debe haber algunas cosas ocultas ah miren sí como buen juego de plataforma me gusta vamos a ver qué encontramos por acá oh miren esa moneda o sol o algo vámonos para la siguiente y bueno pues vamos viendo oh ya hay nivel completado y ahí te dice las cosas ah me faltó encontrar una cosa por ahí un símbolo de esos encontré solo dos y feris grande extra hit bot que no se vio como o te salvan de un golpe extra las haditas que tienes ahí bueno nuevos personajes en la tienda ok en serio qué personaje no es que vaya a comprarlos pero ah mira aquí está esta chica pistachio es esta chica este ya lo tengo ah sí ya los tengo entonces pero a este no los tengo eso se compraría en este sombrerero me gusta este esta chica de pelo azul y la de pistacho me gustan oh esta le encantaría a sammy bubblegum yo voy a escoger pistacho porque me gusta el pistacho pero es una mujer no importa y qué pasa ah también puedes escoger trails 15 tengo para eso o no no a ver déjame ver o son 15 robux oh sí 15 gemitas compras cosas qué chido bueno ya está se está salvando ah algo que es importante estaba leyendo del juego en la descripción y dicen que pues van a estar actualizando el juego entonces es posible que se pierda tu progreso así que no te vayas a frustrar bueno vamos aquí tengo aquí a pistachio se ve bastante cool y le da a decir el círculo para abrir el menú sí ya ya lo hice gracias oh qué bonito juego a ver seguimos dice si abres un nivel se abre un time trail ok ah puedes comenzar ya un nivel de los que hayas pasado pero intentar acabarlo por tiempo a ver qué tan rápido lo haces eso es cool bueno seguimos por aquí ya llegamos al 2 y eso supongo que es para ir al 3 pero yo me voy a ir al 2 por qué me han dado el 2 no no es 7 vamos a ver y bueno pues ahora ya estamos en este nivel y vamos en el nivel 2 a ver qué tal ella tiene los mismos poderes pensé que tendrían poderes distintos aquí todo es muy colorido eso me gusta ahí viene un bananas es bananas caver ah ya tengo mi trail que chido oh qué bonito a ver a ver y este que aquella se quita a lo mejor si te volteas no no creo que tengas que oh qué bueno como que te mataste creo que tienes que venir corriendo de atrás no hay que saltarlo no ay qué bonitos son esos que ni ganas de matarlos pero no muy bien vamos estamos bien tomamos los aros buscamos joyas y también hay que buscar luego cosas escondidas bueno aquí no creo que haya gran cosa escondida pero ahí vamos pero la verdad está bastante bien este juego especialmente si quieres jugar algo distinto en roblox uuuu muy bien uy casi se muere ahí creo que lo debí haber saltado desde arriba el arte cacahuate el arte cacahuate qué habrá ahí abajo ay qué chido está la luna la luna roja o sea que aparte de eso de que pasar los niveles tienes que encontrar algunas cosas lo que le da a la luna le da bastante reto interesante o volverlo a jugar jugabilidad no sé cómo decirlo o replay valor de replay como le dicen por ahí algunos entonces este juego está muy bien hecho muy bien muy bien la cámara me gusta así y si juegas con un control de xbox pues está muy padre también con el teclado no está tan incómodo eso de allá arriba está muy raro pero bueno oh qué chido esas plantas locas tengo mi hadita que me va a proteger un poco en caso de algún golpe siniestro y bueno pues seguimos por aquí viendo ah no me caí pues no sé qué les puedo decir pero este juego está bastante entretenido y ah 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 y bueno pues hay que dominar el helicóptero para para que pueda recoger los premios o la mayor cantidad de premios que puedas y bueno pues seguimos buscando vamos a ver que hay más por aquí correr si este juego te va a recordar bastante a Mario pero está bien hecho no tonto tonto estuvimos por aquí por aquí ya me quedé el tal de cara el honguito que me mató bueno no honguito este enemigo kawaii vamos a llamarle ahí viene otro enemigo kawaii ahí viene con una hojita en la cabeza uy por aquí me caí no vuelvo a pasar ah no puedo caer en esa pero en esta sí aquí están los estos círculos espinazo no no ay 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 y bueno seguimos ay casi casi me caigo ahí vamos ahí vamos y ahora que rayos ay lo pisas y ya se habla de eso que bien que bien más gemas más gemas más gemas para comprar otros personajes uy es igual que en el Mario te dejas así y se desliza que chido vamos por acá ay di un mega salto que padre bum y ese no se mueve a ver ahí viene otra hojita loca o de otro enemigo kawaii vamos 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 por acá cuidado con el enemigo kawaii vamos por acá y hemos llegado hacia el creo que ya el final del mundo 2 sí muy bien azura vamos a ver qué tal nos fue nada más encontré una de esas cosas no estuve investigando mucho en este nivel ajá si mantienes a tus hadas vivas cuando te vuelvan a salir esos cofres te darán rubies ya se abrió la del mundo 3 y bueno chicos hasta aquí la vamos a dejar ok este espero que les guste voy a seguir jugando este juego a ver hasta dónde podemos llegar en este bonito juego de roblox que se llama vibrant venture así que si te gustan los juegos en 2d o de plataformas este juego te va a encantar la verdad está muy 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 bien hecho aunque por ahí tiene algunas cositas digo se me buggeó una vez pero el juego está excelente aquí así que se los recomiendo véanlo está en la descripción del vídeo les va a encantar para que lo jueguen y si quieren que siga jugando más pues bueno dígamelo y si no de otra manera lo voy a seguir jugando porque me gustó bastante bueno mi nombre es eluardo nos vemos en la siguiente y gracias por ver esto y no olviden suscribirse al canal si no están suscritos hasta luego bye bye y